ah ok vamos a ver lleva esto 21 minutos joder bueno miren sigo a los 30 y lo cortan dos y van a hacer tres tres vídeos de este capítulo que dijo como dio miedo como dio miedo mola mogollón qué pasa tu madre pinche monstruo feo qué es esta chingadera va a eso azul ok tengo que pasar hacia allá ahora tiene más sentido que esta cosa se voltea hacia allá ahora voltea te a tu izquierda porfa ay gracias vales mil nunca cambies no te voltees y ahora qué se va a voltear de nuevo oye tú estás ahí yo volteate inútil bueno hasta acá no no que haces linda chéveja loca ah otra madre nada porque no tengo mi celular era en región 4 si no dábamos nuestros catorrazos y le gritaba a linda pecho tierra mientras que el monstruo ve mentiroso no me viste cabrón ahora ándate a la chiflada volcate para allá y muerte aaah roo fred anda no, no, no me has visto no me has visto aaaaa mira esta ahorita que esta cosa se voltee te voy a enseñar a no andar robando celulares cabrón Dale, bultete ¿Ahora para allá? Yo corro hacia allá De hecho, no Tengo que volver a esperar que corra para allá y me echo a correr al callejón Era un iPhone XR Ya no los venden, banda Estaban buenos Sí, iría a considerar comprarme uno, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que me castra más del chiflado Eren? Que allá está la gente y en vez de ir por ellos viene aquí Nomás está aquí castrando, a ver En qué momento me va a agarrar a mí Está bien gracioso que le estamos viendo la cola peluda Ahí está la chinita con... sin ojos Está pesado, está pesado eso Yo veo que harté el hombre Digo, supongo que es porque no está bien renderizado, pero... Hijo, mano, sí da miedo Y ahí está Ahora sí, carnala Que ese arme Hola ¿Qué? Ah, jajaja No la sé tú Porque gigante Estúpido Te voy a dar tus porrasos, carnal Supongo que esa es la que le tengo que dar ¿Qué pasó? Ah, me mataron Ah, me abrió la puerta, mira Matanga, dijo la chianga Ah, sí, es para acá Ok No le tenía que dar sus caparrazos al gigantón O tal vez sí puedo, pero pues la neta Ah, está tranquilo, mi compa Pilante Oh, la, la, la You fool Searching powered tonight Bueno, pero, ¿me dejas pasar o qué? Salud Alúñjame Salud Y mi 45 Cigo No estás actualizadas ¿Dónde me escondería yo si fuera un cigarrillo? ¿En la basura no? Por lo visto ¿Sigues ahí verdad Eren? ¿Pues no? ¡Ah! ¡Tascale esos cigarros al John Kissed de allá atrás! ¿Hay un fumador por aquí que haya dejado un cigarro completo? Creo que no ¿Ya cuánto lleva este video? Hijo, mano, ya vamos a llegar a los 30 Yo creo que más bien van a salir 4 videos de este capítulo ¿Qué traza? Se me hace mucho ¿Qué? ¡Oh! ¡No! Sí me quiero ir, pero no ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah, caray! Supongo que es normal en Indonesia No sé No, yo... La Ciudad de México, una de esas cosas Y corro Ah, cigarros No Debe haber alguien que conozca que fuma mucho La casera Seguro es la casera A ver, ¿y sus han de tener algo ahí? ¿Otra vez tú? ¿En serio? Qué full Sí, 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 sí Qué molesto No, pues los tiene embrujados a todos este carnal Ah, qué bonitas pinturas Ajá Son las 12.50 de la noche No hay nada Uno que otro chefcito Por ahí, ¿no? Pero... I'm sorry, Miss Landlady I'll make it up for you later Right Y las tipas desaparecieron Cuento que ahorita me van a meter un zape por aquí Mira, pues al menos sabemos que El teléfono de Linda no es iPhone Porque ya se le habría acabado la batería Ya se habría roto la pantalla También Por la vez que la patasma la dejó caer Entonces Ja, ja No es iPhone Y él Le traje sus cigarros y el Ah, aquí está ¿Estás bien, carnal? Ah, no más Anda más Metiéndote perico y esas cosas Que se hacen en los carijones Tranquilo No pasa nada Mira, ¿dónde estás, mi amiga, ladrona? Ahorita, ahorita Hola, crayola Ok, supongo que no Aguas Esta es suficiente Advertencia para mí Aguas No, 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 no Mamón Eh Ya vale que eso, ¿verdad? ¿Vientito? No me mates Au Pues no fueron las roomies Pero el gatito me dio sape Vale, despiértese Deje estar Demensa ¿Yonja? ¿London? No sé cómo se maneja Supongo que es para acá Ok, es para allá ¿Pero qué hay por acá? Mi instinto gamer Me obliga a ir Al lado contrario De donde debo ir Oye, pero vas a hacer que se Bueno Total No la conozco Creo Toma Así es esto De ser Ghost Whisperer A veces salvación Y a veces los hijas morir Por ir a perseguir A la ladrona de teléfonos Hija de tu madre Ven para acá Ven Ábreme la puerta Y vas a ver Chemona Hace frío Mija Tápese más Mire, yo traigo suéter ¿Tendrá algo que ver Con el mono este? Voy a ganar Te di cigarros ¿Me abres la puerta de atrás? Sí, sí, sí No te puedo derrotar Ah, da Ok Bueno, pero sí sirvió Ir a molestar al fantasma Ay, no Hola, perrito ¿Cómo estás? No me digas que lo voy a tener Que pelear contra el perrito Ay, cabrón Che perro Ya sé que estás ahí, carnal Tu hedor te delata Vale, ya sé La misma estrategia que con la tipa Llévalo hasta acá Y dale a la torre cuando se te acerque Holy Shoot Gatito 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 Está atrás de mí, ¿verdad? No Ok Ah, no te lances así Esos trampa Gatito 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 Bichito 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 A ver A ver A ver Eh, papá Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, ¿qué? ¿Qué le pasó a su dedo? Se le dio calambre ¿Por qué no oprime el botón? A ver Te muerde maldito Esta va a ser una pelea larga Me voy a tener el gatillo a medio oprimir Y así tan pronto salga esta cosa Fum, foto Siento que está atrás de mí Ya, por favor Esta es la pelea más molesta que pudieron añadir Sí, 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 bla, bla, bla Hasta que al fin No se liberó esto Toma Pura bala fría, papi, ya tú sabes Ya me tardé tanto en esta pelea que se reinició la música Eso es trampa Llegar por atrás es de cobardes Más meterle un susto a la gente de esa manera No, no, no Gatito malo No whisks for you No whisks for you No, no, no Okay, no, no No, no No, no No, no Ah, cabrón Quieres que yo vaya Luego me vas a llegar por atrás Como vil, cobarde Va a estar a la derecha yo creo Las ratas deberían ser un indicativo Estás ahí güey, ya lo sé Ah, caray Va a llegar por atrás Va a llegar por atrás Ah, sí, joder, pinche Uy, pinche gatito La cara quiere que nos echemos el tiro Ay, güey, no mames Ah, pues Ah, me aprendí Oh, pues Eso fue muy cobarde, carnal Ni siquiera Ya me encerró Valió ño, hombre Oh, ya, ya, ya Chúbato, loco Ole Ay, necesita más sensibilidad esto Para voltear Chúbato, ching Sí, hijo de ese Ah, como eres cabrón Ya te vi que vienes atrás Como un cobarde de mierda que eres Y como me asusta un león, güey, o sea O de un tigre O de un tigre ¿Te dijeras qué? Pues no sé ¿Qué es la otra? La del vestido De los ojos Amarillos o rojos O ya ni me acuerdo Qué demonios Pero no, así Chingado tigre Y todo meco Ah, ya lo maté Avísenme Ahora sí ¿Dónde está la Chimona esa ladrona? Ahora sí Mi hija Barrio no No mata Barrio ¿Para acá? No A ver si para acá Sí, a fuerzas De ese Paquí Ah, como Castras, carnal Y ahora le bájate Vamos a darnos otra vez De la Boom, bitch Boom, bitch ¿Qué siente? Está en un lugar abierto, ¿eh, perro? ¿Qué siente? Hijo ¡Fua! ¡Ole! ¡Fua! ¡Fua! ¡Au! Ya te agarré Ja, ja, ja Ya te tengo de mi puerquito, carnal Ja, ja, ja Au No, a la derecha no sirve correr Porque suelta el manotazo Con la mano derecha Entonces se le dijo Como, lo voy a escoger a la izquierda ¡Ole! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Bum! Burn, baby, burn ¡La muerte, carnal! ¡Qué tuerto! ¡Bum! ¡No, no, 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 no ¡Au! ¡Hijo de su madre! ¡Bum! ¡Oye, ya, no! ¿Quién te crees que eres para aguantar tanto? ¡Bum! ¡Fuck! ¡Ew! Este es el video donde más groserías he dicho en mis dos canales Y eso que he dicho bastantes, por ejemplo, en este ¡Bum! ¡Ya, por favor! ¡Ja, ja! ¡Pum! ¿Qué se siente, maldito, eh? Vamos a ver ¿Qué demonios era esto? Era un... Mount Bodas El Tigre Blanco ¡Ja, ja, 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 ja! Es un Danes Es un Profidad Sigue como protector de Reino The Once Benevolent Beast is now corrupted by a... Bla, 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 bla ¡Uhh!